Yo soy un antiguo, yo lo digo siempre. Pero si eso lo hace Neymar, lo hace... Pues por eso yo no quería Neymar en el Madrid, nunca lo quise. Porque baile, por mejor que me parece un frío olor. A mí me gustan los tíos serios, muy serios. Me gustan los tíos serios en el fútbol, los tíos que estos... En el fútbol es una liturgia así. Y ahí le estoy viendo bailar, como como... Le ven yo bailando a ese cabecito. Mira, mira, mira. El campo de la lluvia, ¿no? Pero este chico... Mira, Pedro, Pedro, este chico es un ángel, un ángel... Un ángel al lado de Benzema y de James. Que vaya de disgustos que les ha dado Benzema y James al Madrid esta temporada. Uno ha dormido en la comisaría de Versalles. El otro ha entrado a persecución policial a la ciudad de Portia. ¿Estás absolutamente seguro de que este es un angelito? Este es un angelito. Este no tiene ni un desangelo. Bueno, me parece que es un auténtico obseso del entrenamiento, para empezar a hablar. Eso no lo contó la antigua. No, se ha contado algunas contagionadas. Es centricidad, ¿eh? Yo creo que todos los que vienen son... O sea, estando Zidane, si está Zidane, le va a bailar un poquito. Oye, Zidane no le va a dejar bailar en el Bernardo. Bien, y luego...